Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Junk Journal. Yo soy Elena y esto es Pegapapelo Tijeras. Lo primero de todo os voy a enseñar así muy muy rapidito como está mi Junk Journal que ya veis que llevo un montón de páginas. Me lo estoy pasando en grande llenando este álbum y además este mes de junio ya sabéis que hacemos el Junk Journal Challenge en Instagram. Así que hay muchas páginas que os he enseñado en Instagram. La página de hoy es la correspondiente al día número 8 y el tema es algo nuevo. Os voy a ir poniendo aquí una página a la semana porque es imposible que yo grabe un vídeo de cada día de estas páginas y os lo edite y os lo ponga. Así que vamos a dejar que el jueves sea el día en el que os voy a poner este tipo de vídeos. Además de vez en cuando os iré enseñando cómo está quedando mi Junk Journal, os explicaré qué he puesto en las páginas y demás. Es posible que sea en un vídeo en directo para que sea más fácil hacerlo así que ya os avisaré. Bueno, habéis visto que he empezado poniendo pasta de textura, voy a hacer un fondo y para mi página algo nuevo lo que quiero hacer es utilizar algunas cosas nuevas. Y en este caso va a ser unos sellos que vais a ver un poco después que son de Filo Cali de Santos Ochoa a Barcelona y que los voy a utilizar en esta página. Como siempre, como es un formato muy pequeño, lo primero que hago es trabajar el fondo para experimentar, para pasármelo bien, aunque como siempre también el fondo va a ser tapado en su gran mayoría. Otra cosa que he hecho así bastante nueva es cortar la fotografía en forma de corazón para que no sea el elemento más importante de la página, sino que sea un elemento decorativo más. Y es una técnica que no suelo utilizar mucho, que es bastante también nueva para mí, así que lo que he incorporado de algo nuevo en esta página es eso, unos sellos que estreno para esta página y la fotografía cortada en forma de corazón como elemento decorativo. Pues ahora, como siempre, os dejo con el proceso creativo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!